Estamos haciendo una instancia escolar de debate parlamentario que se tiene como propósito elegir a los parlamentarios que van a llegar a la etapa provincial. Debatiendo de temas sociales, salud mental, inclusión educativa, trabajo y cultura, varios temas. ¿En este sentido vos tenés ya una experiencia como parlamentaria? Sí, yo el año pasado participé en el Parlamento del Mercosur, juvenil, llegué a la etapa provincial, fue una muy linda experiencia, conocí un montón de gente, tuve la oportunidad de hablar, que es a mí lo que me gusta hacer un montón, compartir y formar mi opinión crítica cada día. En ese aspecto, ¿qué tema o qué eje estuviste defendiendo vos en este Parlamento? Yo estuve defendiendo lo que es ambiente, un tema que me gusta mucho, lastimosamente no llegué al nacional, pero sí, bueno, me llevé muchos conocimientos y me gustó mucho. ¿Hoy podés transmitir esa experiencia y construir quizás nuevos aprendizajes junto a tus compañeros? Definitivamente. La experiencia del Parlamento nos ayudó mucho a mi curso, a formarnos en conjunto y aprender a respetar distintas opiniones, tanto como, no sé, escucharnos entre nosotros. ¿Hoy ya en la parte organizativa de este evento? Sí, creo que me gusta ver a los chicos preguntándose, formulándose sus preguntas y ayudarlos a impulsar, a sentirse seguros de lo que piensan. Bueno, al llegar acá al Polideportivo, nos recibió una mesa de entrada que nos daban distintos papelitos que, dependiendo del color que nos tocaba, nos dividíamos en grupos. Bueno, en cada grupo hay dos chicas de quintos sociales que son las que participaron en el Parlamento el año pasado y ellas, bueno, nos ayudan con distintas dinámicas que, por ejemplo, nos leían distintos casos sobre, por ejemplo, salud mental o el voto juvenil y vamos debatiendo sobre esos temas. Hay distintas preguntas, tenemos que responder y vamos debatiendo entre todos los chicos del grupo. ¿Cómo se conforman estos grupos? ¿Son todos del mismo curso, de distintos cursos, orientaciones, digamos? Está cuarto economía y cuartos sociales y los chicos de quinto, que son solo quintos sociales. ¿Cómo viven ustedes esta experiencia? Es muy lindo porque podemos escuchar distintas opiniones, debatimos entre todos y también nos deja pensando muchísimas cosas y, bueno, eso. ¿Qué esperan al final de la jornada ustedes como estudiantes después de haber debatido, haber pensado en estas temáticas? Creo que son temas que son muy importantes para nosotros los jóvenes, entonces creo que nos dejan cierto aprendizaje y nos deja también enseñanzas, digamos, para nosotros y también nosotros por ahí informarnos más sobre estos temas que por ahí, bueno, nos ayudan a debatir en el Parlamento. Hablando del proceso en sí del Parlamento, ¿hoy sería una instancia escolar, local? Sí, sí, hoy sería una instancia escolar. ¿Cómo se define ahora quién pasaría a representarlos a nivel ya local para el provincial? Eso, los profes están teniendo ciertas medidas como para elegir quiénes van a participar en este Parlamento. ¿Cómo se hace en este caso para poder elegir a los compañeros de ustedes que los van a representar en este provincial del Parlamento? Bueno, se elige a representantes de cada grupo para mostrar la conclusión de cada tema que les tocó y después, entre todos, mediante una aplicación, elegimos a dos titulares y dos suplentes para que los representen en el Parlamento provincial.